Música Controlado el incendio en una planta de residuos industriales de citruénigo, SOS Navarra ha levantado las medidas preventivas que había activado esta mañana y que afectaban a varias localidades riojanas cercanas a la localidad Navarra. Medidas que recomendaban en caso de nube tóxica confinarse en los domicilios, cerrar ventanas y evitar salir a la vía pública. Un aviso que afectaba en concreto a las localidades de Alfaro, Cervera y Aguilar del río Alhama. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tras el recuento de los votos extranjeros, la situación en el Parlamento de La Rioja no cambia. La Junta Electoral ha realizado esta mañana el escrutinio de un total de 1.009 votos de los 1.408 emitidos. El escrutinio hace que el Partido Popular logre 352 votos por 272 del Partido Socialista, 132 de Vox y 82 de Podemos-Izquierda Unida. Con estos resultados, como decimos, el reparto de escaños no cambia. El Partido Popular mantiene 17 diputados, 12 el Partido Socialista y dos cada uno Podemos-Izquierda Unida y Vox. Mucho alivio porque eso también determina la posibilidad de tener una mayor presencia también a la hora de... Bueno, para mí va a ser una novedad, ¿no? Que voy a poder repartir el trabajo entre las distintas comisiones y no voy a estar sola como estaba en los últimos cuatro años. Buenas noticias en el empleo riojano. El número de parados baja en 491 personas en La Rioja en mayo y sitúa la cifra total en 13.655 desempleados, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En sucesos les contamos que la acusación particular pide poner en libertad a los cuatro acusados de la violación grupal en Logroño. La transcripción de unos audios lleva a las defensas a recurrir el internamiento. Se basan en que las menores llamaron a comisaría para denunciar el robo de 42,3 euros y de una sudadera. Los ciudadanos de la localidad de San Asensio estaban pendientes de lo que pudiera suceder hoy en el recuento de la Junta Electoral de Zona porque cabía la posibilidad de que el empate se resolviera mediante sorteo. Finalmente, un voto que se consideraba nulo ha pasado a ser válido y le ha dado la victoria al Partido Popular, que arrebata así la alcaldía del municipio al Partido Socialista. Un sistema para dosificar la pasta de dientes, adaptaciones a medida para la silla de ruedas o un dispositivo para subirse la cremallera. Son algunos de los 17 inventos de la cuarta feria de ingeniería para personas en situación de dependencia de la Universidad de La Rioja. Pues la verdad que sí, porque no habíamos hecho ningún trabajo de este tipo, tanto ni en bachiller ni en la ESO, y además es algo que nos gusta, o sea, estamos en ingeniería y eso, darle vueltas a la cabeza para hacer cosas y poder imprimirlas y de todo, pues nos ha encantado. O sea, era un trabajo que hacíamos hasta con ganas y todo, con mucho gusto. Y en cuanto a la información deportiva, la calzada se encuentra ante la cita más importante en sus 100 años de historia. Los calzatenses están a tan solo 90 o 120 minutos de saber si la próxima temporada jugará o no en Segunda Federación. Mañana, desde las 5 de la tarde, en el rollo, el ascenso estará en juego ante el Villalbés. El incendio declarado este viernes por la mañana en una empresa de reciclaje de residuos industriales en el polígono de Citruenigo ya ha sido extinguido. El fuego se había declarado en una zona, en una mejor dicho nave industrial, situada en la zona sur del polígono, que se ubica también al sur de la localidad y en cuyo interior había contenedores con material de construcción. Los servicios de emergencia se habían recomendado a la población de la localidad que cerrasen puertas y ventanas, ya que en las instalaciones afectadas se almacenaban restos de pintura, disolventes y otros productos, por lo que era necesario evitar la exposición al humo. Este humo que, por cierto, podría haber llegado a otros pueblos de La Rioja. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre con domicilio en Fuenmayor como presunto autor de un delito de corrupción de menores. El hombre contactó con una menor de 10 años, residente en Canarias, a través de las redes sociales y logró, bajo amenazas, que le enviara vídeos de contenido sexual. Tras conseguir que la menor le enviase imágenes y vídeos, la amenazó con difundirlas si no le mandaba más fotos o vídeos explícitos. Los agentes de la jefatura de Canarias, durante su investigación, lograron identificar al presunto autor de los hechos que mentía sobre su edad a la menor para ganarse su confianza. Giro de 360 grados en torno a la supuesta violación grupal denunciada el pasado 9 de abril por dos niñas menores de edad de 12 y 13 años en el número 16 de la avenida de Navarra de la capital Riojana. Las defensas de los cuatro acusados internados en el centro de menores de Balvanera han solicitado al juez de menores la puesta en libertad de todos ellos ante la aparición de nuevas pruebas. Entre otras, se ha trasladado al juez la transcripción de unos audios entre los que figura la llamada telefónica de las víctimas a la Jefatura Superior de Policía de Logroño denunciando un robo posterior a la supuesta violación. El número de parados baja en 491 personas en La Rioja en mayo y sitúa la cifra total en 13.655, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 49.260 personas en mayo en relación al mes anterior. De este modo, al finalizar mayo, el número total de parados se situó en 2.739.110 personas, su menor nivel, el ojo, en este mes desde 2008. Las empresas, las pymes, las micropymes, los autónomos de España y de La Rioja están demostrando que, a pesar de que las circunstancias siguen siendo de incertidumbre, están demostrando fortaleza, capacidad y están demostrando dinamismo en su actividad, especialmente con el empuje del sector de los servicios. Las políticas que se están aplicando y las reformas que hemos acordado van en el sentido positivo, van en el sentido de una mayor estabilidad en el empleo. Hoy uno de cada tres contratos son indefinidos y volvemos a apelar a que la creación de empleo estable y de calidad sea un hecho, fundamentalmente en los sectores industriales y, sobre todo, a dignificar el mercado de trabajo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a Elías Bendodo como coordinador ejecutivo de la campaña de las elecciones generales del próximo 23 de julio, a Cuca Gamarra para coordinar el programa electoral y a Miguel Tellado para hacer lo propio con las candidaturas, mientras que Borja Semper ejercerá como portavoz. Por su parte, Alberto Garzón ha anunciado esta mañana en sus redes sociales que no se presentará a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Mediante un comunicado, el líder de Izquierda Unida ha apuntado que seguirá trabajando en sumar para hacer a Yolanda Díaz presidenta después de que finalmente se confirmara la coalición entre ambas formaciones políticas. Garzón considera que es un momento oportuno para dejar que otros compañeros y compañeras puedan aportar sus energías y conocimientos. Tras el recuento de los votos extranjeros, la situación en el Parlamento no cambia. La Junta Electoral ha realizado esta mañana el escrutinio de un total de 1.009 votos validados de los 1.408 que se habían emitido. Y es que 399 se han declarado no válidos por falta de documentación o no tener la papeleta. El escrutinio hace que el Partido Popular logre 352 votos por 272 del Partido Socialista, 133, 32 mejor dicho de Vox y 82 de Podemos Izquierda Unida. PACMA ha obtenido 38, 32 por La Rioja, 31 Partido Riojano y España vaciada, 23 Ciudadanos y 13 ha logrado Vinea. Con estos resultados, como decimos, el reparto de escaños no cambia. El Partido Popular mantiene sus 17 diputados, el Partido Socialista 12 y dos cada uno, Podemos Izquierda Unida y Vox. En cuanto a nuestra presencia, ya sabíamos por el número de votos que no iba a cambiar y sí que es verdad que se jugaba el último diputado. Quiero decir, también es verdad que lógicamente el voto exterior es muy similar al de aquí. Lo normal es que todo haya seguido igual como así ha ocurrido, ¿no? Porque sobre el total de votos emitidos, 1.400, es muy difícil que marque una tendencia. A pesar de que, bueno, pues efectivamente el último escaño lo hemos obtenido nosotros por poca diferencia. Creo que como siempre. Continuamos hablando de elecciones y también, por tanto, de votaciones. En este caso, por correo. Este anticipo de fechas está generando controversia entre la ciudadanía, sobre todo por las vacaciones, que ya podrían estar reservadas para algunos. Por ello, el voto por correo va a ser muy socorrido en esta ocasión. Los precedentes de la celebración de unos comicios en fechas veraniegas son favorables en cuanto a la tasa de participación y ello se debe sobre todo al voto por correo. El pasado lunes 29 de mayo se anunciaba el anticipo de fechas. Desde ya, cualquier persona puede ir a una oficina de correos o gestionarlo a través de la página web de correos, esa solicitud del voto por correo. Como es obvio, existe una fecha límite para solicitar el voto por correo. La fecha límite para ejercer este derecho a voto por correo es hasta el día 13 de julio. Eso sí, estén atentos con la dirección a la que lo solicitan. Habrá que solicitarla para que lo envíen al domicilio en el que nos vamos a encontrar. Los altos cargos tienen que cumplir un papel importante en estas elecciones del 23 de julio. Las instituciones públicas y los partidos políticos llamen a la ciudadanía a votar. En 2019 se obtuvo la segunda mayor tasa de votación por correo de la historia y para este 2023 reina el optimismo. Quiero confiar en que podemos doblar a esta tasa de participación del voto por correo que ya se dio en el año 2019, que fue muy positiva y que dobló a las anteriores elecciones. Ya lo saben, no se despisten y acérquense a sus oficinas de correos más cercanas o soliciten el voto por correo vía online para ejercer un derecho que tenemos toda la población. La Junta Electoral de Zona de Aro ha realizado el recuento de los votos de las pasadas elecciones. Hasta ahora había un empate entre Partido Popular y Partido Socialista por Alcaldía de San Asensio y se estaba barajando la posibilidad de que se decidiera mediante sorteo. Algo que no será necesario por el momento porque el empate se ha deshecho, pero mañana se abre el plazo de reclamaciones. A lo largo de la mañana se han expuesto diferentes incidencias del pasado 28 de mayo como papeletas rotas o actas incompletas, pero la que más ha destacado ha sido la silueta impresa de Enar Moreno en varias papeletas de Izquierda Unida Podemos. Dos de los votos que tenían esa impresión se habían contado como nulos en Aro y la Junta finalmente ha decidido considerarlos como válidos. La tarjeta censal se comprueba previamente que está adjunto a los otros dos sobres y una vez que se comprueba que hay una tarjeta censal es cuando se deposita en la urna, no al posterior y se deposita el voto y luego aparece la tarjeta censal. Me parece una cuestión que habrá que respetar, la Junta Electoral así lo ha decidido, pero yo creo que es un procedimiento que no estoy diciendo por la Junta, de alguna manera tienes que resolverlo, creo que es un procedimiento dudoso en la propia mesa en San Asensio. La industria auxiliar del vino apuesta por implementar la sostenibilidad y la economía circular en toda la cadena de valor del sector. Más de 100 bodegas han participado hoy en una jornada organizada por la Fer en la que se ha analizado su papel en la cadena de valor del vino y en la sostenibilidad del sector. Un sector que cada vez es más consciente de la importancia de ser sostenibles porque la competencia es fuerte y también de estar unidos por su aportación al mundo de las bodegas cada vez más concienciadas. El camino se ha iniciado, aseguran, pero a diferente ritmo. La competencia es fuerte, sabemos que es duro, que la situación es complicada, pero cada vez teniendo más valores y los valores de sostenibilidad son muy importantes, pues creemos que aporta mucho, no solamente al vino sino a la región. Lo que podemos decir con total seguridad es que se ha empezado a hacer un camino desde hace ya unos cuantos años y que las bodegas están concienciadas y están trabajando en esa sostenibilidad. Es cierto que hay bodegas que van a un ritmo mucho más rápido que otras, depende de los propios recursos muchas veces que tienen las bodegas, pero que el camino se ha iniciado, sí. Un sistema para dosificar la pasta de dientes, adaptaciones a medida para la silla de ruedas y un dispositivo para subirse una cremallera son algunos de los inventos para ayudar a personas en situación de dependencia presentados en la Cuarta Feria de Ingeniería de la Universidad de La Rioja que hemos visitado esta mañana. Hoy ha tenido lugar en la Universidad de La Rioja la Cuarta Feria de Ingeniería para personas en situación de dependencia. Hemos querido que los grupos de trabajo interactúen más con los pacientes para lograr productos más orientados a ese paciente. Entre los 17 proyectos desarrollados por los estudiantes de la Asignatura Tecnología de Fabricación de segundo curso, podemos encontrar este adaptador para la silla de ruedas. Es una paciente con esclosis múltiple que tiene dificultad a la hora de mover el joystick de la silla de ruedas. Un mecanismo para poder subir o bajar las cremalleras. Poder subirse la cremallera con una sola mano, él solo puede usar una mano, la otra no la tiene funcionar. O un sistema para dosificar la pasta de dientes. En el cual puedes introducir cualquier tubo de pasta y funciona mediante introducir el cepillo, crear una palanca que succiona aire y cae la pasta. Una iniciativa que parte de casos puntuales pero que puede favorecer a muchas personas con dependencia. Nos dijo que había muchísimas personas que tenían este problema y que iba a ayudar a muchísimos más pacientes que nuestra paciente misma. Es un proyecto que vale para más de un tipo de paciente, ya no sea solo con una mano, sino que hay algunos que no pueden mover la muñeca o tienen dificultad a la hora de mover las manos, pues también les vale. Podría servir para cualquier paciente que tenga dificultades con suministrarse su propia pasta, sea con las dos manos o que solo posea una. Proyectos ilusionantes para los futuros ingenieros que están trabajando a su vez el pensamiento crítico o la solidaridad. Sí, la verdad que fue una experiencia única. Pues la verdad que sí, porque no habíamos hecho ningún trabajo de este tipo, tanto ni en bachiller ni en la ESO. 1.456 alumnos se presentan a la próxima EBAU, que empezará el lunes en La Rioja y durará hasta el próximo miércoles. Se recuperan las sedes habituales en Logroño, en la Universidad de La Rioja y en Calahorra, en el pabellón Europa y en el polideportivo del IES Marco Fabio Quintiliano. Los estudiantes de La Rioja serán los primeros de toda España en enfrentarse a esta convocatoria. Seguimos en la Universidad de La Rioja porque esta mañana ha tenido lugar el acto de clausura y despedida de los alumnos del curso de Lengua y Cultura Española para Extranjeros de la Universidad de La Rioja. Durante el acto se ha realizado la entrega de diplomas a los estudiantes que finalizan el curso. La Feria del Libro de Madrid ha programado este año centenares de firmas y actividades y entre sus protagonistas hemos encontrado a dos riojanos, David Moreno y Nuria Ruiz, que se reencuentran estos días con sus lectores en la capital. Semanas en el retiro madrileño, cobijados de la lluvia en 385 casetas, entre las que encontramos a dos autores riojanos. El año pasado vine, yo creo que vine todos los fines de semana de la feria, y escribí, dejé escrito en mi futuro, quiero estar allí como autor. Pasar por la feria es un gusto en todos los sentidos, porque paseas por, vas poco a poco por la palabra. David firma por primera vez en la feria y aprovecha para conocer a los espectadores que le siguen cada día en la Casa de los Retos. Es una manera de dejar mi granito de arena en sus vidas, en su infancia, con un mensaje bonito, con valores. Y Nuria comparte con los lectores un libro sobre el Alzheimer que le está dando muchas alegrías. Quería tratar un poco en el libro también la memoria en toda su extensión, la memoria que podemos hacerla transversal con la memoria histórica, con el olvido de todas esas también mujeres escritoras olvidadas. Les preguntamos por su futuro. Acabo de firmar un contrato de edición con una editorial bastante conocida en México. Va a haber sorpresitas este año y en nada comienzo a grabar la nueva temporada de la Casa de los Retos. Y trabajo nos dicen, de momento no les falta. Y en deportes, día para la historia de la calzada. Los calceatenses se la juegan en el rollo ante el Villalbés. El 1-1 de la ida deja la eliminatoria abierta, entre dos equipos que suspiran por jugar en la cuarta categoría nacional. Habrá lleno en Feudo Riojano con presencia de unos 300 aficionados lucenses. La fanzone de primera hora de la mañana amenizará. Eso sí, la espera para todos los que estén por allí. Las entradas de preventa están agotadas, pero el club ha informado que mañana, desde las 2 y media de la tarde, se podrán comprar también en la misma taquilla. Si ayer Carlos Laseras se volvía a presentar en sociedad con la Unión Deportiva Logroñés, hoy ha sido día de conocimiento de las infraestructuras de la entidad. El nuevo director deportivo ya ejerce como tal y esta mañana ha podido conocer de primera mano las instalaciones de la ciudad deportiva blanquirroja. La principal tarea de Carlos Laseras será la de encontrar un entrenador de la zona que le ayude a confeccionar el proyecto de regresar a Primera Federación. Hablamos ahora de Luis de la Fuente. El seleccionador Jarrero, con tan solo dos encuentros disputados, ya se encuentra cuestionado mediáticamente hablando. De la Fuente tiene que afrontar dos partidos clave en la Final Four ante Italia el próximo 15 de junio en tierras holandesas. En caso de victoria, España se verá las caras el domingo 18 en Rotterdam ante el ganador del duelo entre Países Bajos y Croacia. El técnico Jarrero para esta cita ha convocado como principal novedad a Lenormand, Canales y Rodrigo Moreno. La séptima edición de Heroica Hispania celebrará este fin de semana su tradicional fiesta del ciclismo clásico con un ojo puesto en los cielos riojanos debido a la previsión meteorológica. Tal y como ha informado la organización, se presenta un panorama incierto que aportará un componente aún más épico a todos aquellos que consigan completar alguno de los cuatro recorridos. Vamos con la información meteorológica para el fin de semana. Para mañana sábado se prevén tormentas con probabilidad de granizo durante la tarde acompañadas también de fuertes rachas de viento. Temperaturas entre 13 y 26 en Alfaro o 9 y 22 en Torrecilla. Para el domingo cielo con algunos intervalos de nubes bajas por la mañana que favorecerán la formación de brumas. Por la tarde crecerá esa nubosidad de evolución tendiendo a despejarse para la última parte del día. Probables chubascos también con tormenta localmente fuertes principalmente en la ibérica y temperaturas de 12-26 en Logroño y también en Aro un poquito más bajitas en Nájera con 11 de mínima y 25 de máxima. Nosotros la vamos a dejar aquí con Bárbara Reina de la pantaloneta que vuelve a la carga para el Día de la Rioja. Esta vez con una versión bailable de La Rioja existe la popular canción de Carmen, Jesús e Iñaki que durante la transición se convirtió en un auténtico himno de la reivindicación de la autonomía de la región. El videoclip se publicará el Día de la Rioja, el próximo 9 de junio pero hoy tenemos un pequeño adelanto de la canción. Con este pequeño tema nos despedimos. Muchas gracias y hasta mañana. La Rioja existe, pero no es si nos unimos la hemos de hacer. Es una fiesta de nombres es árnedo, es aldelda cenícero y ortigosa alcanadre y cervera los cámaros viejo y nuevo sanación y balvanera Santos, Domingo, Millán vigente de la Sonsierra Esta mañana las Cortes Generales han aprobado el Estatuto de Autonomía de La Rioja la Rioja, la Rioja.